Bueno, estamos tratando justamente de encontrar la carroza fúnebre. Estamos en el sector de Avenida Lobo Valle con calle Maicú y es donde hemos visto gran cantidad de presencia policial. Cuando en estos momentos pasa justamente el cortejo fúnebre de la persona que justamente ha sido velada durante todos estos días, Moisés Gallardo, más conocido como El Mota. Va resguardado por justamente vehículos de control de orden público, equipo del COP, de también carro lanzagua, motocicletas. Hemos visto carro lanzagases, diferentes vehículos especializados de personal de carabineros que son parte de esta caravana del cortejo fúnebre del conocido Mota, este lanza internacional que falleció en Italia. Y cuando ya estamos viendo también vehículos particulares. La razón por la cual personal de carabineros en primera instancia intentó evitar que estos vehículos se sumaran al cortejo apenas se dieron cuenta de que personal de carabineros iba a tratar de... El traslado de estos automóviles inmediatamente se comenzaron a prepararse e instalarse de manera estratégica, una suerte de caravana antes de la salida del cortejo. Se han unido y han participado justamente y como podemos ver son varios los vehículos que están pasando a alta velocidad en este sector de Lo Valle con Maipú con presencia de personal de carabineros cortando el tránsito mientras transita lo más rápido posible este cortejo fúnebre que tiene como destino el cementerio metropolitano en la comuna de Lo Espejo, muchachos. Así que estamos en trayecto nosotros también para ese lugar bastante distanciados del cortejo y la caravana por razones de seguridad. De hecho también personal de carabineros al momento que comenzó a retirarse este cortejo desde el pasaje en el cual viven los padres de El Mota, que comenzaron a pedirnos que retroceder y que nos alejáramos. Fue la solicitud justamente que hicieron ahí, claro, las fuerzas policiales por el riesgo que significa y que implica todo eso. Seguimos ahí en este cortejo, Julio, pero estamos también con el alcalde. Bueno, yo creo que también la información que pueda sacar carabineros de estos denominados... ...de la información que pueda sacar carabineros de estos... ...de la información que pueda sacar carabineros de estos...